Hola madres, esta carta no es solo para recordaros a vosotras, es también para recordar nuestro pasaje Begoña de Torremolinos. Me ha pedido correos que os la escriba. ¿Sabéis que sacaron un sello con la bandera LGTBI para homenajear nuestro querido pasaje? Pues aún así la mayoría de la gente no conoce nuestra historia y por eso quería contarla. Mi nombre es Gino Velleman y soy el hijo de Pia Beck y Marga Samsonovsky. Mis madres regentaban un club de jazz llamado el Blue Note en el pasaje Begoña en los años 60. Quiero que toda la gente sepa que en plena dictadura demostrasteis al mundo que es posible convivir respetando la diversidad. Gracias a gente como vosotras, el pasaje Begoña fueron nueve años de revolución, de visibilidad y convivencia LGTBI, de canciones, de gente valiente que se enfrentó al mundo simplemente siendo como eran. Fue un lugar increíble. Hasta que llegó aquella redada del 24 de junio del 71. Se identificaron a más de 300 personas, se arrestaron a más de 100 y se cerraron más de 20 locales. La intolerancia acabó con aquello y seguramente sintió que había ganado. Pero, madres, tendrán que ver cómo es el mundo hoy. Ha cambiado mucho y está mejor. Espero que esta carta y este homenaje de correo sirvan para haceros justa memoria. Os quiero, vuestro hijo Gino. Os quiero, vuestro hijo Gino. Os quiero, vuestro hijo Gino.